¡Ja ja! ¡Right! Es la que tenía anteriormente y no he cambiado nada al respecto, pero en el caso de que vayan el talento de God Slayer, pues tienen esta otra baraja que sí incluye la carta para resetear el cooldown del reversal. Así que bueno, esta va a ser mi baraja para Andro y solamente decirles que tienen que jugar el Andro de reversal un poco más distinto ya que van a jugarlo más de daño que de flanco, ¿ok? Tienen que tener eso en cuenta. Seguimos con Maeve. En el caso de Maeve, yo siempre recomiendo Cat Burglar o Street Justice que está muy meta para matar tanques. En Maeve, pues no han cambiado mucho las barajas realmente. Esta es mi baraja para Cat Burglar cuando quiero curarme yo con Walk It Off y tengo esta otra baraja para Street Justice que sería para matar tanques. Esta baraja úsela normalmente contra San, contra Makoa, contra personajes que tienen mucha vida o mucho escudo y que le puedan matar pues con un clic derecho, ¿no? Eso sería para Maeve. En el caso de Eevee, mi baraja que estoy usando es esta. Es una nueva, es una nueva baraja ya que estoy incluyendo la nueva carta Impacto, que cada vez que hagan una eliminación o asistencia, pues reducirá los cooldowns un 32% y que está bastante bueno. Lo he probado ya. Pronto estaré subiendo un gameplay, pero es una baraja bastante buena y le recomiendo mucho que la prueben. Eevee, les recomiendo el talento de Wormhole, ¿ok? Es el mejor talento y sigue siendo el talento meta. Y seguimos con Lex. En el caso de Lex, el mejor talento sigue siendo Discovery a pesar del Nerf Reward de la marca, que ahora el enemigo pues te ve cuando lo tienes marcado, ¿no? La baraja que sigo usando, bueno, es esta de aquí. Se llama Nuevo Main. Lo que he cambiado para Lex en esta ocasión, lo he subido un poco más en Lifesteal con la carta. Antes tenía esta, que lo tenía al 15%, lo he subido al 20% por el tema de los ítems, ya que Haven y Veterano cuestan mucho más, entonces prefiero tener un poquito más de Sustain o más Cura con esta carta. Esta es mi baraja para Discovery y es el talento que recomiendo, ya que es el más fuerte que hay para hacer más daño. Luego, en el caso de Sky, pues el día de ayer jugué a Sky, ganamos la partida, pronto la verán también en YouTube. La cuestión es que el nuevo talento, no lo he probado, pero según las stats y según la teoría como tal, papel, se ve muy mal el talento. Así que yo no lo uso, ni creo que lo pueda usar. El talento que estoy usando es Debilitate, que es el que hace más daño y al menos para matar tanques, pues es lo mejor. Y la baraja que uso con ese talento, pues es esta de aquí, que se llama New Main. Como ya ven, es una baraja para el veneno y luego resetear el humo, que con el humo me curo. O sea, es cuestión de resetear humo para curarme con el humo y el gris derecho para matar tanques. Es un Sky tipo daño y que a veces puedes flanquear, porque Sky de por sí es como Moji, no puedes flanquear siempre. Tienes que jugar a veces de daño. Luego de eso tenemos a Talus, que en el caso de Talus, pues no he cambiado la baraja en realidad. Esta es la que estoy usando hasta ahora. Lifesteal al máximo, velocidad al 4, vida máxima al 4 y lo demás es algo pues a preferencia de ustedes, ¿no? Pero esta es la baraja que yo uso con Talus y el día de ayer pues tuvimos una partida en el nuevo parche increíble. Luego, con Talus, no olvidé decirles que el mejor talento sigue siendo Inner Strange. No vayan a usar los otros talentos que en cierta forma bufean algunas cosas, pero es que el cooldown del Talus reseteado es lo mejor que hay, por más que esté nerfeado. ¿Qué pasa con Zing? Con este personaje sí hay una nueva baraja y se va a llamar nuevo main. ¿Qué es lo que he puesto en esta baraja? Fan de Flames a nivel máximo. Antes, esta carta solo se te reseteaba el below cuando hacías una kill. Ahora solamente te pide una asistencia o eliminación, que está genial. Ahora puedes tener mucho más tiempo el below, muchas más veces. Y luego las otras cartas pues siempre las han usado con Zing y son bastante buenas. ¿Talentos que yo recomiendo con Zing? Pues bueno, el mejor talento para mí es Guillotina, para matar tanques. Y el otro talento en caso tengan triple daño, pues Geomi, ¿ok? De lo mejor que hay. Luego, para Buck. Los dos mejores talentos que tiene Buck. Bullcap, porque es muy tanque. Ahora que Haven y Veterano están muy caros, pues Buck tiene una ventaja enorme frente a los flancos porque el DR que tiene es brutal. Y con Bullcap lo aprovechan al máximo. El segundo talento, o el mejor segundo talento, es Bounce House. Que es el doble salto más el tipo noback que aplica, que es bastante bueno. Y yo solamente recomiendo Bounce House cuando juegan contra Víctor, contra Strix, Tyra y Vivian. Con personajes muy estáticos, ¿ok? No saquen Bounce House contra una Lian, contra una Kassi, que se los van a culear, literalmente. Otra cosa. La baraja para Bullcap es esta. Se llama Main Peluca. Es la que yo usaba. Y la nueva es esta. Nuevo Main Pelo, ¿ok? Los nombres medio raros. Pero que he agregado aquí, Stomping Ground. Esta carta, cada vez que te das una asistencia o eliminación, te va a resetar los cooldowns. La he probado. Perdí la partida, sí, pero se notaba mucho que esta carta es muy útil. Eso sí, traten de variar los niveles de sus cartas de DR. Para agregar esta carta. Ya saben que, miren, no lo tengo al máximo. Así que, bueno, eso lo pueden cambiar un poco ustedes. Y la baraja para lo que es este... Para lo que es Box Alto es esta. Esta es mi baraja para Box Alto. Como ya he dicho, contra personajes estáticos. Bastante bueno. Pero lo esencial, pues, obviamente es el DR y la carta nueva de Stomping Ground, que está fenomenal. Luego de eso tenemos a Kouba. A Kouba supuestamente le iban a buffear algo. Yo no he visto el buff. Leo por ahí intento encontrar algo, pero no lo encuentro. Así que supongamos por ahora que Kouba no ha recibido el buff que supuestamente iba a tener. Barajas para Kouba. Esta es mi baraja cuando tengo un Corvus Healer. ¿Qué talento llevo yo? Adrenaline Junk. ¿Ok? Para mí es el mejor talento. Ya sé que muchos usan el talento de Garras, pero yo no lo recomiendo. Y bueno, si tienes Corvus con Adrenaline, pues esta baraja te sirve muchísimo ya que recibes más healing. Y en caso tengas otro healer, pues uso esto, ¿no? Pero como siempre, yo recomiendo llevar Kouba cuando el enemigo tenga a Inara. Tenga personajes que no sean burst. No te enfrentes a un Shaline, ni a Lian, ni a Kassi. Lo principal evitar esos tres. A Sati también evitarla. Y quizás con lo demás puedas lidiar un poco, ¿no? Batu. El mejor talento de Batu, pues sigue siendo Enveloping Shadows. Es el mejor talento para reducir cooldowns y spamear tus habilidades. Y bueno, la baraja que uso con Batu es esta. No he cambiado absolutamente nada con la baraja. Me sigue sirviendo. Ya he jugado Batu y hemos ganado unas partidas. Todavía está bastante genial. Y me parece un personaje bastante bueno para este meta. ¿Ok? Lo recomiendo mucho. Luego, Bora. Talento con Bora. Pueden usar o doble dash o el talento del daño. Aunque lo más usual para Ranked es doble dash. ¿Ok? El talento del medio. La baraja con Bora. Pues si no me equivoco es esta de aquí. Que es nuevo main. Esta es mi nueva baraja con Bora. Lo que he agregado en esta ocasión es The Mouse Embrace. Que lo que hace es darme velocidad cada vez que yo doy el hit con el básico. Eso sí, no recomiendo a Bora. Porque ha recibido un nerf bastante grande. Y eso la verdad es que va a pegar mucho. De por sí ya no se usaba mucho. Así que no recomiendo a Bora. Ahora, si están para jugar algo como Bora, jueguen sin mejor. Que es más fácil. Y encima está un poco más fuerte con el cambio. Moji. ¿Talentos para Moji? Pues pueden usar Boom Boom o pueden ser Tooth. Ambos talentos pues son de los mejores que tiene Moji. No usen Snack Attack, por favor. Y la baraja que estoy por probar. ¿Dónde está la baraja? Es nuevo main. Aquí está. Esta es mi nueva baraja. Tengo simbiótica nivel 2 para recibir más cura. Y la carta que he agregado en esta ocasión se llama Morning Breed. Que te da movilidad cada vez que tú aplicas la marca a alguien que no la tenía. Me preguntan si recomiendo a Moji. Pues no. No recomiendo a Moji. Como siempre para mí es un personaje muy abajo en el meta. Y que quizás le pueda servir en bronce, plata, oro quizás. Pero en High Yellow es muy difícil. Si quieren llegar a Diamante, Maestro, Gran Maestro, rápidamente. Jueguen otro personaje como Zinn, por ejemplo. O Buck. Que están muchísimo mejor que el parche pasado. Y que ahora están más sencillos todavía con los cambios. Seven. ¿Mejor talento para Seven? Pues sigue siendo Spring Loaded. Es el mejor talento que hay con él. Spambias mucho las habilidades. Mucha movilidad. El otro talento, o el segundo talento mejor, podría ser Tribunal Upgrades. Que el básico del Burst tiene un efecto bastante bueno. Y bueno, son los dos mejores. Pero yo en realidad voy a usar Spring Loaded. Aún ni lo tengo, pero lo voy a usar. Y mi baraja para Seven es esta. Lo principal que tengo aquí es reducir cooldowns al máximo al usar mis habilidades. Vida máxima esencial para un Seven. ¿Por qué? Porque no te puedes enfrentar a una Lian. No te puedes enfrentar a un Shaline ni a una Cassie sin esta carta. Y en realidad, si piquean algo como eso, no saques Seven. Mejor piquea otro flanco o un daño. Ya que vas a sufrir mucho. Y bueno, esas fueron mis barajas para los flancos en este primer video. Ya pronto haré los videos para tanques, healers, daño, etc. La cuestión. ¿Qué personajes recomiendo los mejores flancos de este parche? Para lo que voy viendo. Ya han pasado dos días. Así que al menos yo lo que he notado es que lo mejor es Andro. Lo mejor es Sin. Lo mejor es Bok. Legs sigue estando bastante fuerte. Si lo sabes usar con Discovery. Tiro lento, por favor. No usen eso. Que van a perder todas sus Rankeds. El Batuu sigue siendo bastante roto. Si no tiene counter, es roto este personaje. Maeve sigue siendo muy buena. Eevee se está viendo muchísimo más. Así que la recomiendo si tienen bajo ping. Y sería todo. Sería todo. Al menos en PC es así. Lo mejor que recomiendo, ya saben. Andro, Maeve, Batuu, Eevee. Legs, Sin y Bok. Lo mejorcito que pueda haber en PC para las Rankeds de los flancos. Así que nada. Espero que te haya ayudado este video rápido con las barajas. Y nos vemos en el próximo. Bye, bye.